Fue agravado por el empleo de arma con detención del autor. El 24 de enero, siendo las 23 horas, denunció Sebastián Humberto Prieto, mayor de edad, domiciliado aquí en Salto, que en circunstancias donde se encontraba en la casa de un amigo en la calle La Rioja de Salto, se acercan dos masculinos, de los cuales uno de ellos, mediante intimidación con arma blanca, les sustraen la billetera, zapatillas, una motocicleta mundial de 110 centímetros cúbicos y sedán a la fuga. Posteriormente, y tras investigación realizada por personal de esta dependencia, se procedió a la detención de Eliseo Parrilo, mayor de edad, domiciliado en Salto, el cual fue trasladado a sede judicial y una vez que prestó declaración testimonial, quedó alojado en la dependencia local. Se procura la detención del segundo malviviente. Se solicita el secuestro de la moto, se investiga con injerencia de la UFI número 3 del doctor Pedro Ilianes, del Departamento Judicial de Mercedes. Hurto de motocicleta, 24 de enero, 23.20, denunció Iris María Romero, mayor de edad, domiciliada en Salto, quien, de la puerta del domicilio de la calle Alsina, número 186, les sustrajeron la motocicleta marca Corben T-R-A-X-200. No hay testigos, se solicita el secuestro, no valuó el valor precisamente de la motocicleta, se investiga también con la UFI 3 del doctor Ilianes. Daño, 25 de enero, hora 0.10, Juan Martín Durando Santos, mayor de edad, domiciliado en Salto, denunció que, frente del domicilio, ubicado en el barrio 57 Viviendas, casa número 6, le dañaron el auto, siendo el agresor una persona conocida. Se trata de identificar al imputado, se investiga y aquí trabaja la UFI 5 del doctor Varaldo Víctor Ica del Departamento Judicial de Mercedes.